Al igual que las dos facultades, también nosotros trazemos estrategias. La diferencia es que la facultad nuestra cuenta con tres escenarios educativos. ...del reinicio de curso escolar en la Universidad de Granma. Vamos al diálogo con Salvador Fonseca, vicedecano de formación de la Facultad de Ciencias Técnicas. ¿Cómo también se prepararon ustedes desde la facultad para este reinicio de curso, Salvador? Bueno, buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos televidentes. Al igual que las dos facultades, también nosotros trazemos estrategias. La diferencia es que la facultad nuestra cuenta con tres escenarios educativos. Uno en el campo Blas Roque Manzanillo, el campo de Perales José Central y el campo U2 también, que tenemos dos grupos de preencuentro allí. Por lo tanto, en el caso de Perales es un poco más difícil por el problema de la corriente. Y bueno, vamos a trabajar presencial con primer año del curso de UFNU, pero los demás grupos continuantes también van las estrategias que hemos tomado. Ubicarlos a quien vayamos también en esta sede, como hablaba Daniel ahorita, que podemos usarla también en función de grupos que van a dar tiempo completo clases aquí. Principalmente los de otras provincias, la Universidad de Ingeniería Agrícola, que tiene estudiantes de Guantana, Murguín y Santiago, que pueden también sesionar tiempo completo en esta sede. ¿En el caso de la sede del Blas Roque? Ahí es normal. El curso va a comenzar a partir del día 12. O sea, ya están esta semana inmersos en los exámenes de tercera convocatoria y no hay ningún tipo de problema en este sentido. O sea, que es presencial. Todas las condiciones están creadas en este sentido. No hay ninguna dificultad en eso. En el caso de esta facultad que tienen incluso alumnos de Guantáramo, estamos hablando de una provincia que queda distante de la nuestra. ¿Cómo hacen ustedes para, digamos, el seguimiento a estos estudiantes? Bueno, en estos casos también se utiliza la plataforma integrativa, el grupo de WhatsApp, la plataforma Muli, y se atienden en plena coordinación con los profesores principales y el colectivo de año de la carrera. ¿En el caso de las prácticas de estos estudiantes? Tenemos una unidad docente en Cayo Redondo. En el caso de la agrícola, que ellos ahí se... O sea, se cogen a la residencia en esa sede y hacen la práctica en vínculo con la agricultura. Sin ningún problema. ¿Es la única unidad docente que tienen? No, tenemos dos más que la EMBA, la carrera de mecánica y la ETSA, o sea, de informática. Para la carrera de ingeniería informática también. ¿El vínculo con estas entidades desde la universidad, cómo se ha ido fortaleciendo? Sí, a través del proyecto con ello y la práctica laboral que realmente se desarrolla en estas unidades docentes. No solamente desde la facultad nuestra, también hay otras facultades que utilizan las unidades docentes para también la práctica laboral y otras actividades. Un elemento que muy pocas veces en este tipo de entrevistas o de diálogo, vamos a llamarlo así, un elemento que pocas veces tocamos es cuánto han aportado los egresados de la Universidad de Granma a la solución de problemáticas en cada una de estas entidades de la provincia de Granma, incluso de otros territorios, a partir de sus trabajos de cierre de carrera, a partir también de la propia vinculación previa de ellos con las entidades. Y quiero comenzar precisamente con la dama, con Yusleidi, en el mismo orden que fuimos conversando. Bueno, a ver, yo quiero que tú recuerdes que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales surge en el 2015 a través de la integración de la Universidad de Granma. Pero, o sea, quiero hacer esa salvedad porque veníamos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Entonces, hay egresados de ambas facultades y de esta nueva. Entonces, realmente sí, son varios y diversos. Como diversa es el perfil de la facultad, los aportes que han hecho nuestros egresados a las diferentes entidades e instituciones, fundamentalmente al sector empresarial y al gobierno. Porque incluso uno de nuestros egresados o varios de nuestros egresados han ocupado y ocupan cargos en el gobierno a los diferentes niveles. Y han contribuido mucho también con todo lo relacionado con las estrategias de desarrollo municipal y en función de la conformación de la estrategia de desarrollo provincial. Entre otros aportes que han estado vinculados a proyectos de investigación con empresas como por ejemplo la Fernando Echenique, o con la dirección de turismo en cuanto a la gestión de la calidad, en cuanto a estos elementos que tienen que ver con las plantillas para elaborar, para el diseño de las estrategias municipales. Otro elemento ha sido el vínculo con los programas de desarrollo local que en Granma hoy están implementándose y que ya van teniendo algún desarrollo y muchos de esos proyectos han salido desde ahí, desde la Universidad de Granma. En el caso de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en una provincia netamente agropecuaria como Granma, bueno, algunos de los ejemplos, Daniel. Realmente, la Facultad está trabajando en coordinación con el gobierno provincial, es decir, muchos profesores, incluso estudiantes trabajan en los grupos asesores a estos órganos, porque evidentemente de nuestras aulas también salieron muchos dirigentes que todavía están en este sector. Es decir, a través del proyecto, una de las vías que la Universidad ha ido fortaleciendo ha sido los proyectos multisectoriales. Es decir, ya antes nosotros veíamos los proyectos desde el enfoque agrícola. Sí. Hoy no. Hoy nosotros tenemos que trabajar, trabajamos proyectos vinculados con ciencias económicas, ciencias técnicas, incluso ciencias sociales. Un proyecto que sea más abarcador. Más abarcador. Entonces, esos enfoques evidentemente han fortalecido también a los estudiantes. Es que, por ejemplo, un proyecto desde la agricultura que va a potenciar, ejemplo, la producción de granos en una comunidad, al final repercute en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural de esa comunidad. Por lo tanto, tiene que ser integrador. Y hablando entonces de esto nuevo que se está haciendo, que es la ubicación laboral anticipada, ya esa entidad que va a recibir a estos egresados, sabiendo que ella va a recibir a un economista, a un licenciado en estudios sociocultural, a un agrónomo, ella puede enfocar toda esa investigación desde todas estas aristas y evidentemente esto le va a dar una mayor fortaleza, incluso al egresado, porque va a trabajar con un economista al lado y no solamente va a ver la percepción de lo que va a producir. Claro. Salvador, a ti que te hemos dejado hablando en términos beisboleros como el pitcher cerrador, el que más velocidad tiene, yo creo que también aportes otro elemento y es cómo ha incidido la universidad en el aporte de los profesionales granmenses en el desarrollo, en la elevación de su nivel y también en, digamos, los cursos de posgrado. Hoy Granma tiene un número importante de máster, de doctores en ciencia que se han ido graduando. Sí, nosotros lo tenemos en la facultad, también está la maestría en maquilera agrícola que ha egresado un grupo de profesionales también mejor preparado y en vínculo con las empresas en ese sentido. También la Universidad de la Facultad de Ciencias Técnicas ostenta también el premio académico de Academia de la Ciencia de Cuba. Bueno, es un orgullo para nosotros con la facultad de haber obtenido ese premio y también se han, se está proponiendo, ¿no? el curso de, o sea, un doctorado en ingeniería rural que próximamente, pues, se va a aprobar que también va a servir para la superación de los profesionales de esta especialidad. Yo quiero agradecer la presencia aquí en el programa de Yuleidy González, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Granma, Daniel Rondón, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Salvador Fonseca, vicedecano de la Facultad de Ciencias Técnicas por habernos acompañado durante toda esta primera parte del programa con un acercamiento al reinicio del curso escolar desde la Universidad de Granma, pero también hemos tenido la oportunidad de conocer más del trabajo que se hace desde esta casa de altos estudios que ha ido creciendo para bien de todos y para bien del desarrollo de esta provincia. Gracias. 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 Gracias.